Mañana Mañana te vas a unir Y a otro que no soy yo Mañana vas a vestir De negro mi corazón Mañana cuando digas sí Con tu boca lo dirás Que es lo más hondo de ti No sé lo que sentirás Mañana Me enseñarás el mentiro Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Parecerá bajo el cielo Una paloma blanca de pie de vuelo Mañana Te vas a casar con otro Que no soy yo Mañana vas a brindar Por una vida feliz Mañana van a doblar Campanas dentro de ti Mañana vas a entregar De una rosa de babel Y a otro que no soy yo Y a otro que no soy yo Cuando te ungas a tu piel Mañana Me enseñarás el mentiro Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Parecerá bajo el cielo Una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana Te vas a casar conmigo Que no soy yo Mañana Mañana recordarás El tiempo de nuestro amor Que en silencio llorarás Dentro de tu habitación Pero las cosas son así Tú te marcharás con él Y mi vida dejarás Amarga como la hiela Mañana Mañana Me enseñarás el mentiro Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Parecerá bajo el cielo Una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana Mañana Te vas a casar conmigo Que no soy yo Mañana Me enseñarás el mentiro Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Te vas a casar conmigo Parecerá bajo el cielo Una paloma blanca que pierde el vuelo Mañana Me enseñarás el mentiro Mañana Me enseñarás el mentiro Que tanto deseaba lucir conmigo Mañana Parecerá bajo cielo La paloma blanca que tiene el vuelo Mañana Te vas a casar con otro Que no soy yo Mañana